Hay una fuerte pelea ahí en la zona defensiva, pero bueno, lo mejor aquí es el beneficio de la selección y él va a tomar la decisión de llevar a los que él vea que se mejor. Oscar, ya ha soñado usted participando en el Mundial, es un anhelo para usted, incluso ya estando allá en Brugas, antes de llegar acá al campamento de la selección. Sí, si bien es cierto, bueno, para todo jugador, jugar un Mundial es algo maravilloso, la verdad que uno pasa pensando en eso, desde hace mucho tiempo estar con eso, estar con la idea de venir aquí, de venir a hacer un buen trabajo para estar en esa lista final y bueno, eso es lo que hay que hacer ahora, trabajar ahí en la cancha para que el profe al final lo tome en cuenta uno. Oscar, si bien es cierto, la lucha es muy fuerte en todos los puestos, ¿cómo hacer para que sea una lucha leal, que no se vaya más allá y no se deje en el grupo? Bueno, por dicha siempre aquí ha habido una pelea sana, hay un grupo sano, que eso es lo más importante, siempre se trabaja bien en pro del grupo y la verdad que ahora no es la excepción, hay bastantes compañeros que estamos trabajando por un mismo objetivo y eso lo mejor. Oscar, independientemente de lo que le sirva más a cada jugador, la selección, ¿cómo se siente mejor durante esos entrenamientos? ¿Con línea 5, línea 4, si eso ya lo ha practicado? Bueno, pues eso depende del partido, depende de lo que el profe vaya a querer para el partido. Trabajamos las dos líneas siempre, él tendrá que estudiar cómo jugar en esos partidos y bueno, por dicha se trabaja bien y ya tenemos claro si jugamos con 5 o con 4. Oscar, el tema de la capitanía de Brian Ruiz, ¿cuál es la imagen que tienen ustedes de Brian Ruiz que se va a convertir en el capitán más joven de una selección de Costa Rica en Copas Mundiales? Bueno, ya él en toda la eliminatoria venía de capitán, es un líder, la verdad es que el grupo está muy contento con él porque siempre está trabajando y está velando para el bien de todos y bueno, ahora que vamos a estar en el mundial pues lo va a seguir haciendo de buena manera como lo ha hecho hasta ahora. Bueno, Oscar, ¿qué han realizado los delanteros transventarios? Bueno, pues sabemos que son delanteros muy buenos, se juegan en Europa, la mayoría están en grandes equipos y sabemos que van a ser muy fuertes y nosotros pues vamos a trabajar para eso, para contrarrestar el pueblo.